¡Ay, lateral! ¡Que lo va a efectuar Goyeli para el equipo! ¿Viste qué bien que me sale? ¡Qué actor que soy, che! ¡Ay, lateral Goyeli que viene jugando la pelota para Rodríguez! ¡Llega al fondo! ¡Rrrrrrr! ¡Rribota la pelota! ¡Y la viene sacando Rivera! ¡Venía jugando la pelota para el Caragol! ¡Tran de dominar! ¡Venía para Musto! ¡Musto para Che Pelini! ¡Quería jugar para Gargarro! ¡Parece el pitbull de la mitad de la cancha! ¡Canosa! ¡Pelota el hombre de Peñarol! ¡Lo van a mandar a correr a Guirre! ¡Garay! ¡Mirá qué vaca novio! ¡Mirá qué vaca novio! ¡Dame pelota, qué vaca novio! ¡Vuelve a enganchar! ¡Bailó para aquí! ¡Bailó para allá! ¡El vino y el bajo! ¡Al medio! ¡Gol! 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 ¡Ge Pelini! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Pero toda! ¡Toda! ¡Dígalo en bajo! Aguirre Garay, es jugada el Vasco, la metió al medio y Cepelini como venía, la puso arriba, gana Peñarol, que ganera y bastón el Vasco, Peñarol 1, adiós 0. El Vasco Aguirre Garay, que es lateral, se disfrazó de punteros, sí, de los viejos punteros, porque hizo una finta para acá, porque hizo una finta para allá, porque los enredó a todos. Y cuando vio que tenía la posibilidad, la apuntó y se adelantó, y se pegó a la raya, y tiró el centro atrás, y se puso el yaqué, Cepelini, para que esa obra de arte hecha por el Vasco, terminara de la mejor manera, en el ángulo del arco defendido por Irrazábal. Golazo de Peñarol, para hacer el primero Peñarol, hizo un golazo, tremendo zapatazo de Cepelini, pero déle gran parte al Vasco Aguirre Garay, que por porfiado, se fue hasta el fondo y metió el centro, para que el carbonero gane 1 a 0. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Acaba de venir el centro para el equipo de Galvior, da la orden el árbitro, viene el centro. Gol de Albion, gol de Albion, gol de Albion, allí llegó el cabezazo del hombre. Gol de Albion, me parece que para mí Barrios, Barrios me parece, el hombre que ha marcado el gol en el equipo de Albion, ya lo vamos a estar confirmando, el gol del equipo de Albion. Allí Pichorno, barco del equipo de Albion, el zaguero Ángelo Pichorno, para poner el empate del partido, 1 y 1, sorpresa y pico, práctica con público Cardoner. A ver, toma, sí, a ver, lo único que mostró Albion en el ataque, una falta hecha por Bonifazi, que además le cuesta su tarjeta amarilla, el centro que viene al área, se duerme todo Peñarol, y allí la toca Pichorno, para mandarla a guardar, para poner el empate, que no podemos hablar de justicia. Es empate 1 a 1, al finalizar este primer tiempo aquí, en el Estadio Centenario. Adiós.